Se-do. Este es el Sutra del Gran Vehículo llamado Vida Inconmensurable y Suprema y Sabiduría Trascendental. En la lengua de la India, Arya Aparimita Ajurgyena Nama Mahayana Sutra. En español, Sutra del Gran Vehículo de la Vida Inconmensurable y Suprema y la Sabiduría Trascendental. Me postro ante todos los Budas y Bodhisattvas. Así he oído. En una ocasión el Bhagavan, el destructor, el ido más allá, lleno de cualidades, se encontraba en Shabasthi, en el templo de un benefactor de alimentos que carecía de guía, en el parque de Getabana. Estaba sentado junto con 1.350 grandes buscadores de virtud, Sangha Arya y mendigos de virtud, Vixus, y una multitud de Bodhisattvas, Grandes Chabas. Entonces, el destructor, el ido más allá, lleno de cualidades, le dirigió la palabra al joven Manjuri. 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 Cualquier ser que oiga los 108 nombres de vida inconmensurable y sabiduría trascendental, glorificación victoriosa que discierne con detalle cada aspecto, verá cómo su vida se vuelve más larga. Manjuri. Los seres cuya vida está a punto de terminar vivirán más tiempo si guardan consigo este nombre santo. Manjuri. Manjuri. Gracias a que esto es así, también aumentarán las cualidades positivas de cualquier hijo o hija de linaje que, deseando una vida larga, oiga 108 veces el nombre del Tata Gata, vida inconmensurable y sabiduría trascendental. O bien lo escriba, haga que otros lo escriban o lo recite. Tata Gata. Arate, Samyaksan Budaya, Tayata, Ong, Puni Puni Mahapuni, Aparimita Punie, Aparimita Punie, Jnana, Samba, Ropa, Ti, De, Ong, Sarva, Sanskara, Pari Sutta, Darmate, Gagana, Samungate, Sobhava, Bisude, Mahanaya, Paribhare Soha. Mahjuri. La vida de cualquiera que escriba los 108 nombres del Tatagata o permita a otro que lo haga, confeccione con ellos un texto en forma de escritura, los guarde en casa o los lea, aumentará 100 años a partir del momento en el que le tocaría morir. Incluso después de su muerte, por medio de la transferencia de la conciencia, renacerá en la tierra pura del Tatagata, vida inconmensurable y sabiduría trascendental. El reino de las cualidades inconmensurables, etc. Ong, Namo, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Siddha, Teto, Rahaya. Tathagataya, Arate, Samyaksan, Budaya, Tayata, Ong, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie. Giana, Sambha, Ropatide, Ong, Sarva, Sanskara, Pari, Tsuda, Dharmate, Gagana, Samungate, Sabawa, Bitsude, Mahanaya, Pari, Bare, Soha. De nuevo en esa ocasión, 99 veces 10 millones de Budas enseñaron este contenedor de sutras, llamado Vida inconmensurable y sabiduría trascendental, con una única intención y una sola melodía. Ong, Namo, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Siddha, Teto, Rahaya, Tathagataya, Arate, Samyaksan, Budaya, Tayata. Ong, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Giana, Sambha, Ropatide, Ong, Sarva, Sanskara, Pari, Tsuda, Dharmate, Gagana, Samungate, Sabawa, Bitsude, Mahanaya, Pari, Bare, Soha. De nuevo en esa ocasión, 84 veces 10 millones de Budas enseñaron este contenedor de sutras llamado Vida inconmensurable y sabiduría trascendental, con una única intención y una sola melodía. Ong, Namo, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Siddha, Teto, Rahaya, Tathagataya, Arate, Samyansan, Budaya, Tayata. Ong, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Giana, Sambha, Ropatide, Ong, Sarva, Sanskara, Pari, Tsuda, Dharmate, Gagana, Samungate, Sabawa, Bitsude, Mahanaya, Pari, Bari, Soha. De nuevo en esa ocasión, 77 veces 10 millones de Budas enseñaron este contenedor de sutras llamado Vida inconmensurable y sabiduría trascendental, con una única intención y una sola melodía. Ong, Namo, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Siddha, Teto, Rahaya, Tathagataya, Arate, Samyansan, Budaya, Tayata. Ong, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Giana, Sambha, Ropatide, Ong, Sarva, Sanskara, Pari, Tsuda, Dharmate, Gagana, Samungate, Sabawa, Bitsude, Mahanaya, Pari, Bari, Soha. De nuevo en esa ocasión, 65 veces 10 millones de Budas enseñaron este contenedor de sutras llamado Vida inconmensurable y sabiduría trascendental, con una única intención y una sola melodía. Ong, Namo, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Siddha, Teto, Rahaya, Tathagataya, Arate, Samyansan, Budaya, Tayata. Ong, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Giana, Sambha, Ropatide, Ong, Sarva, Sanskara, Pari, Tsuda, Dharmate, Gagana, Samungate, Sabawa, Bitsude, Mahanaya, Paribare, Soha. De nuevo en esa ocasión, 55 veces 10 millones de Budas enseñaron este contenedor de sutras llamado Vida inconmensurable y sabiduría trascendental, con una única intención y una sola voz. Ong, Namo, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Siddha, Teto, Rahaya, Tathagataya, Arate, Samyansan, Budaya, Tayata. Ong, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Giana, Sambha, Ropatide, Ong, Sarva, Sanskara, Pari, Tsuda, Dharmate, Gagana, Samungate, Sabawa, Bitsude, Mahanaya, Paribare, Soha. De nuevo en esa ocasión, 45 veces 10 millones de Budas enseñaron este contenedor de sutras llamado Vida inconmensurable y sabiduría trascendental, con una única intención y una sola voz. Ong, Namo, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Siddha, Teto, Rahaya, Tathagataya, Arate, Samyansan, Budaya, Tayata. Ong, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Giana, Sambha, Ropatide, Ong, Sarva, Sanskara, Pari, Tsuda, Dharmate, Gagana, Samungate, Sabawa, Bitsude, Mahanaya, Paribare, Soha. De nuevo en esa ocasión, 36 veces 10 millones de Budas enseñaron este contenedor de sutras llamado Vida inconmensurable y sabiduría trascendental, con una única intención y una sola voz. Ong, Namo, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Siddha, Teto, Rahaya, Tathagataya, Arate, Samyansan, Budaya, Tayata. Ong, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Giana, Sambha, Ropatide, Ong, Sarva, Sanskara, Pari, Tsuda, Dharmate, Gagana, Samungate, Sabawa, Bitsude, Mahanaya, Paribare, Soha. Cualquiera que escriba o encargue a otros que lo hagan en su nombre, este contenedor de sutras llamado Vida inconmensurable y sabiduría trascendental, vivirá 100 años a partir del momento en que acabe su vida. Quien escriba este vida inconmensurable y sabiduría trascendental y permita que otros lo hagan, tendrá una vida más larga. Ong, Namo, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Siddha, Teto, Rahaya, Tathagataya, Arate, Samyansan, Budaya, Tayata. Ong, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Giana, Sambha, Ropatide, Ong, Sarva, Sanskara, Pari, Tsuda, Dharmate, Gagana, Samungate, Sabawa, Bitsude, Mahanaya, Paribare, Soha. De nuevo en esa ocasión, 25 veces 10 millones de Budas enseñaron este contenedor de sutras llamado Vida inconmensurable y sabiduría trascendental con una única intención y una sola melodía. Ong, Namo, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Siddha, Teto, Rahaya, Tathagataya, Arate, Samyansan, Budaya, Tayata, Ong, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Pune, Giana, Sambha, Ropatide, Ong, Sarva, Sanskara, Pari, Tsuda, Dharmate, Gagana, Samungate, Soabawa, Bitsude, Mahanaya, Paribare, Soha. De nuevo en esa ocasión, 10 millones de Budas iguales en número a los granos de arena en los 10 grandes océanos enseñaron este contenedor de sutras llamado Vida inconmensurable y sabiduría trascendental con una única intención y una sola melodía. Ong, Namo, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Siddha, Teto, Rahaya, Tathagataya, Arate, Samyatsan, Budaya, Tayata, Tayata, Ong, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Giana, Sambha, Ropatide, Ong, Sarva, Sanskara, Pari, Tsuda, Dharmate, Gagana, Samungate, Soabawa, Bitsude, Mahanaya, Paribare, Soha. Cualquiera que escriba o permita que otros lo hagan, este contenedor de sutras llamado Vida inconmensurable y sabiduría trascendental tendrá una vida más larga y podrá vivir otros 100 años. Ong, Namo, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Siddha, Teto, Rahaya, Tathagataya, Arate, Samyatsan, Budaya, Tayata, Ong, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Giana, Sambha, Ropatide, Ong, Sarva, Sanskara, Pari, Tsuda, Dharmate, Gagana, Samungate, Sabawa, Bitsude, Mahanaya, Paribare, Soha. Cualquiera que escriba o permita que otros lo hagan, este contenedor de sutras llamado Vida inconmensurable y sabiduría trascendental nunca renacerá como un ser infernal, en el lugar donde nacen los animales ni en el reino de llama. Nunca renacerá en el estado carente de libertad, sin libertad para practicar el Dharma. Donde quiera que nazca, recordará todos sus renacimientos previos. Ong, Namo, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Siddha, Tetho, Rajaya, Tathagataya, Arate, Samyatsan, Budaya, Tayata, Ong, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Giana, Sambha, Ropatide, Ong, Sarva, Sánskara, Pari, Suda, Dharmate, Gagana, Samungate, Sabawa, Vishude, Mahanaya, Paribare, Soha. Escribir o permitir que otros lo hagan, este contenedor de sutras llamado, Vida inconmensurable y sabiduría trascendental, es como permitir que una persona escriba las 84.000 enseñanzas de Buda. Ong, Namo, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Siddha, Tetho, Rajaya, Tathagataya, Arate, Samyatsan, Budaya, Tayata, Ong, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Giana, Sambha, Ropatide, Ong, Sarva, Sánskara, Pari, Suda, Darmate, Gagana, Samungate, Sabawa, Vishude, Mahanaya, Paribare, Soha. Escribir o permitir que otros lo hagan, este contenedor de sutras llamado, Vida inconmensurable y sabiduría trascendental, es como permitir que una persona escriba las 84.000 enseñanzas de Buda y consagrarlas. Ong, Namo, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Siddha, Tetho, Rajaya, Tathagataya, Arate, Samyatsan, Budaya, Tayata, Ong, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Giana, Sambha, Ropatide, Ong, Sarva, Sánskara, Pari, Suda, Darmate, Gagana, Samungate, Sabawa, Vishude, Mahanaya, Paribare, Soha. Aunque alguien haya cometido los cinco karmas negativos ininterrumpidos, quedará completamente purificado, si escribe o permite que otros lo hagan, este contenedor de sutras llamado, Vida inconmensurable y sabiduría trascendental. Ong, Namo, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Siddha, Tetho, Rajaya, Tathagataya, Arate, Samyatsan, Budaya, Tayata, Ong, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Giana, Sambha, Ropatide, Ong, Sarva, Sánskara, Pari, Suda, Darmate, Gagana, Samungate, Sabawa, Vishude, Mahanaya, Paribare, Soha. Si alguien escribe o permite que otros lo hagan, este contenedor de sutras llamado, Vida inconmensurable y sabiduría trascendental, quedará del todo purificado, con una purificada, una gran cantidad de su karma negativo. Ong, Namo, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Siddha, Tetho, Rajaya, Tathagataya, Arate, Samyatsan, Budaya, Tayata, Ong, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Giana, Sambha, Ropatide, Ong, Sarva, Sánskara, Pari, Suda, Darmate, Gagana, Samungate, Sabawa, Vishude, Mahanaya, Paribare, Soha. Quien escriba o permita que otros lo hagan, este contenedor de sutras llamado, Vida inconmensurable y sabiduría trascendental, nunca recibirá ningún daño, ni aunque lo intenten los Maras, los Devas con el aspecto de Maras, los provocadores de daño o los caníbales. Un, Namu, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Siddha, Tetho, Rajaya, Tathagataya, Arate, Samyatsan, Budaya, Tayata, Un, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Yana, Sambha, Ropatide, Ong, Sarva, Sánskara, Pari, Suda, Darmate, Gagana, Samungate, Sabawa, Vishude, Mahanaya, Paribare, Soha. Quien escriba o permita que otros lo hagan, este contenedor de sutras llamado, Vida inconmensurable y sabiduría trascendental, recibirá en el momento de su muerte predicciones de 99 veces 10 millones de Budas. Mil Budas le abrirán sus brazos a esa persona que irá de una tierra pura de Buda a otra. No tengas una mente con dos puntas, no tengas dudas ni incertidumbre. Ong, Namo Bhagavati, Aparimita, Ayur Jnana, Subini, Siddha, Tetho, Rajaya, Tathagataya, Arate, Samyatsan, Budaya, Tayata, Ong, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Gnana, Sambha, Rupa, Ti, De, Ong, Sarva, Sanskara, Pari, Sudha, Dharmate, Gagana, Samungate, Sabawa, Vishude, Mahanaya, Paribare, Soha. Los cuatro guardianes siempre seguirán, guiarán, ocultarán y protegerán a quien escriba o permita que otros lo hagan este contenedor de sutras llamado vida inconmensurable y sabiduría trascendental. Quien escriba o permita que otros lo hagan, este contenedor de sutras llamado vida inconmensurable y sabiduría trascendental renacerá en la tierra pura del Buda, Tathagata, luz infinita, el Buda Mitava, el reino gozoso del mundo. Un, Namo, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Siddha, Teto, Rajaya, Tathagataya, Arate, Samyaksan, Budaya, Tayata, Un, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Jnana, Sambha, Ropa, Ti, De, On, Sarva, Sanskara, Pari, Sudha, Dharmate, Gagana, Samungate, Sabawa, Vishude, Mahanaya, Paribare, Soha. Incluso el soporte donde se escriba este sutra extraordinario y sublime se convierte en un objeto de ofrecimiento. Cualquier ave o bestia o ser que haya renacido en el reino de los animales que oiga el sonido de este mantra alcanzarán la iluminación en el estado inigualable, completo y puro. Un, Namu, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Siddha, Teto, Rajaya, Tathagataya, Arate, Samyaksan, Budaya, Tayata, Un, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Jnana, Samba, Ropa, Ti, De, Un, Sarva, Sanskara, Pari, Sudha, Dharmate, Gagana, Samungate, Sabawa, Vishude, Mahanaya, Paribare, Soha. Cualquiera que escriba o permita que otros lo hagan, este contenedor de sutras llamado vida inconmensurable y sabiduría trascendental nunca renacerá en el cuerpo de una mujer. Un, Namu, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Siddha, Teto, Rajaya, Tathagataya, Arate, Samyaksan, Budaya, Tayata, Un, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Jnana, Samba, Ropa, Ti, De, Un, Sarva, Sanskara, Pari, Sudha, Dharmate, Gagana, Samungate, Sabawa, Vishude, Mahanaya, Paribare, Soha. Cualquier persona que dé un Katshapana por este tipo de Dharma llamado vida inconmensurable y sabiduría trascendental estará acumulando el mérito como si estuviera llenando mil veces tres mil galaxias con las siete clases de joyas y practicando con ellas la generosidad. Un, Namu, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Siddha, Teto, Rajaya, Tathagataya, Arate, Samyaksan, Budaya, Tayata, Un, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Jnana, Samba, Ropa, Ti, De, Un, Sarva, Sanskara, Pari, Sudha, Dharmate, Gagana, Samungate, Sabawa, Vishude, Mahanaya, Paribare, Soha. Cualquiera que ofrezca este tipo de Dharma llamado vida inconmensurable y sabiduría trascendental estará haciendo ofrecimientos a todo el sagrado Dharma. Un, Namu, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Siddha, Teto, Rajaya, Tathagataya, Arate, Samyaksan, Budaya, Tayata, Un, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Jnana, Samba, Ropa, Ti, De, Un, Sarva, Sarva, Sanskara, Pari, Sudha, Dharmate, Gagana, Samungate, Sabawa, Vishude, Mahanaya, Paribare, Soha. Como en este ejemplo, podemos contar los méritos de haber hecho ofrecimientos de las siete clases de joyas a los Tatagatas, Nanshik, Sutorchen, Tamchekyo, Loporchetzel, Septup, Ozung, Satuk y demás. Pero el cúmulo de méritos de recitar, escribir y permitir que otros lo hagan, el Sutra de la vida inconmensurable y la sabiduría trascendental no se pueden contar. Un, Namo, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Sita, Teto, Rahaya, Tathagataya, Arate, Samyaksan, Budaya, Tayata, Un, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Jnana, Samba, Ropa, Ti, De, Un, Sarva, Sánskara, Pari, Suda, Dharmate, Gagana, Samungate, Sabava, Vishude, Mahanaya, Paribare, Soha. Por ejemplo, podemos contar el cúmulo de mérito que resultan de apilar un montón de joyas del tamaño de la reina de las montañas, el monte Meru, y entregarlas como ofrecimientos. Pero los cúmulos que provienen del Sutra de la vida inconmensurable y la sabiduría trascendental no se pueden contar. Un, Namo, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Sita, Teto, Rahaya, Tathagataya, Arate, Samyaksan, Budaya, Tayata, Un, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Jnana, Samba, Ropa, Ti, De, Un, Un, Sarva, Sánskara, Pari, Suda, Dharmate, Gagana, Samungate, Sabava, Vishude, Mahanaya, Paribare, Soha. Por ejemplo, si llenáramos la tierra con agua de los cuatro grandes océanos podríamos contar las gotas. Pero el cúmulo de mérito del Sutra de la vida inconmensurable y la sabiduría trascendental no se pueden contar. Un, Namo, Bhagavati, Aparimita, Ayurgyana, Subini, Sita, Teto, Rahaya, Tathagataya, Arate, Samyaksan, Budaya, Tayata, Un, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Jnana, Samba, Ropa, Ti, De, Un, Sarva, Sambha, Sánskara, Pari, Suda, Dharmate, Gagana, Samungate, Sabava, Vishude, Mahanaya, Paribare, Soha. Quien ofrezca respeto a este Sutra de la vida inconmensurable y la sabiduría trascendental, lo escriba o haga que otros lo hagan en su nombre o lo reverencien, se habrá postrado ante todos los Tathagatas de los Campos de Budas de las Diez Direcciones y les habrá hecho ofrecimientos. Aparimita, Ayurgyana, Subini, Sita, Teto, Rahaya, Tathagataya, Arate, Samyaksan, Budaya, Tayata, Un, Puni, Puni, Mahapuni, Aparimita, Punie, Aparimita, Punie, Jnana, Samba, Ropa, Ti, De, Un, Sarva, Sánskara, Pari, Suda, Dharmate, Gagana, Samungate, Sabava, Vishude, Mahanaya, Paribare, Soha. Debido al poder de la generosidad, el Buda es el ser completamente puro y supremo, por convertirse en el león humano gracias al poder de la generosidad. Y cuando entremos en la ciudad del compasivo, se proclamará el sonido del poder de la generosidad. Debido al poder de la moralidad, el Buda es el ser completamente puro y supremo, por convertirse en el león humano gracias al poder de la moralidad. Debido al poder de la paciencia, el Buda es el ser completamente puro y supremo, por convertirse en el león humano gracias al poder de la paciencia. Y cuando entremos en la ciudad del compasivo, se proclamará el sonido del poder de la paciencia. Debido al poder de la paciencia, el Buda es el ser completamente puro y supremo, por convertirse en el león humano gracias al poder del esfuerzo. Y cuando entremos en la ciudad del compasivo, se proclamará el sonido del poder del esfuerzo. Debido al poder de la sabiduría, el Buda es el ser completamente puro y supremo, por convertirse en el león humano gracias al poder de la paciencia. Y cuando entremos en la ciudad del compasivo, se proclamará el sonido del poder de la paciencia. Debido al poder de la paciencia, el Buda es el ser completamente puro y supremo, por convertirse en el león humano gracias al poder de la paciencia. Y cuando entremos en la ciudad del compasivo, se proclamará el sonido del poder de la paciencia. Debido al poder de la paciencia. El destructor, el ido más allá, lleno de cualidades, el Buda, se sintió complacido y dio esta enseñanza de esta forma. El joven Manchurri y toda su comitiva de seres completamente cualificados y todo el mundo con sus suras, humanos, asuras y devoradores de olores, se regocijaron y en verdad alabaron lo que había expuesto el destructor, el ido más allá, lleno de cualidades. Así se completa el Sutra Mahayana, denominado Vida Inconmensurable y Suprema Sabiduría Trascendental. Traducido por el pandita indio Puniye Sambhava y por el traductor tibetano Pasapnimadra. Beneficios del Sutra Tse Do por Lama Tutem Zopa Rinpoche. Gran parte de este Sutra consiste en la repetición del mantra. Habla de un beneficio y después repite el mantra. Habla de otro beneficio y repite el mantra. Hasta ahora el texto no estaba disponible en inglés ni en español y por eso siempre había que pedirle a algún tibetano que lo recitara. Pero ahora está traducido a estos idiomas, así que toda la familia puede recitarlo para sus amigos y para otros familiares que tengan cáncer. Hoy día el cáncer es un problema muy real. Este texto es muy preciso y es muy beneficioso imprimirlo o escribirlo. Yo tengo una copia que me dieron en Mongolia, escrita con perlas, coral y otras joyas. Este es uno de los textos que, si se escribe con oro, se purifican montañas de karma negativo. El monasterio de Nalanda imprime cada semana cierta cantidad para que los proyectos salgan bien. Así que imaginad los beneficios. Cada vez que hacen una copia es como copiar las 84.000 enseñanzas del Buda. También es una gran purificación. En especial, escribirlo acumula muchísimo mérito. Lo escribes no porque alguien lo necesite, porque alguien necesite el libro, sino porque ayuda a la larga vida y a acumular mérito. Es muy bueno que lo impriman las personas con cáncer y también para la buena marcha de actividades y proyectos. Si un negocio pasa por dificultades o es complicado arrancar al principio, o si te resulta difícil encontrar trabajo o este no te va bien, puedes hacer una impresión de muchas copias. Incluso puedes hacer esto de forma semanal o mensual para acumular mérito. No con fines mundanos, sino en general para obtener logros y condiciones para la práctica del Dharma. Y después puedes dedicar los méritos de esta impresión para todos los seres. Esta es una solución para que las cosas vayan bien y tener una vida larga. Por otro lado, cuando mueras, renacerás en la tierra pura de Amitabha. Hay otro mantra de Amitayus, similar pero un poco diferente, que proporciona un beneficio increíble, inconcebible. Que esta traducción sea del máximo beneficio para todos los seres. Que el karma negativo de cualquiera que vea, toque o recuerde este texto, quede purificado de inmediato. Que nunca renazca en los reinos inferiores y que en el momento de su muerte se sienta inmediatamente en paz por el mero hecho de ver el texto. Que todos los que sueñen con este texto, o oigan hablar de él, tengan una vida larga. Cuyo propósito sea encarnar el amor bondadoso, la compasión y la bodhichitta, y comprender la vacuidad. Que recorran todo el camino en esta misma vida y que solo traigan beneficio a los demás seres, sin causarles nunca daño alguno. Que beneficie a todos los seres de esta forma hasta que todos hayan alcanzado la iluminación. Traducción de Lama Tutem Zopa Rinpoche en Katsu de Chen Ling en enero del 2005.